La luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema Ese es mi lema What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo He dicho El Dirtbook Cerrado Yo no puedo creer que yo compré este libro Y el doctor todavía no me ha llamado para reconocerme Ni un signature ni nada Y yo, este, vamos a ver, yo voy a llamar a alguien Dime, Wilma, ¿qué quieres? Déjale tu, necesito que me lo hagas el favor Mija, ¿qué quieres ahora? Ah, ok, está bien Pero que va a parir, ya me dejaron ser chiquillas del dojo y no sé qué Y te echan luz aquí cuando me fui de vacaciones, caballero Esto es imposible La gente no sabe ir a trabajar ¿Quién es? ¿Qué pasó? No, aquí ya estoy ¡No! 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 ¡Qué calor más pesado! ¡Hasta caer! ¡No! ¡No! ¡Ya no puedo más! ¡No! 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 ¡Irton! Pero tú vas a tener problemas ¡ vamos a tener problemas! Porque yo me escape de aquí y tú vas a dormir Usted no reconoce a nadie ¿Reconocer a quién? Si yo no puedo venir la gara ¡Yo soy su fan! ¡Qué fan y fan! ¡Los fans no hacen esto! ¡Los fans no hacen esto! ¡Eres una loca! ¡La loca! ¡Te soporto! ¡Déjame aquí! Tú, Javier Yo no sé cómo me pudieron secuestrar Si yo siempre tengo security Doctor, con todo respeto, ya casi le voy a tirar este libro a la cabeza ¡Seguridad! ¡Llévatela! ¡Yo necesito seguridad! ¡Llévatela! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esta es mi libro! ¡Ven acá! ¿Qué te pasa? ¡Ven acá! ¡Seguridad! ¡Llévatelo! ¡Que me tiene ya alto! ¡Yo no soporto más! ¡Dóctor! ¡Dóctor! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Dame un chance! ¡Ya! 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 No sé cómo ves... ¿Cuántas veces yo te voy a decir? ¡Pero a ver si no hay chance! ¡Ya me tienen alto! No, tú no estás a favor, chico ¿Cómo vas a estar a favor? Si yo no hice lo que eres para mí No, 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 tú estás a favor de mí, chicos ¡No, no, no! ¡Tú estás a favor de mí, chico! ¡Oye! ¡Ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡No se me estén tocando! ¡Que el coño todavía está aquí, caballero! Ni sé que fuera el rol ¡Se me vayan relajando, por favor! ¡Mira aquí! ¡Que aquí el que manda soy yo! A ti el psiquiatra esa no te está funcionando ¡No te está funcionando! ¡No te está funcionando! ¡Tú sabes! ¡Porque a mí nadie me va a aguantar aquí! ¡A mí nadie me aguanta! ¡Ah! ¡Porque fue Wisma! ¡Yo quería que usted me reconociera! ¡Reconociera lo que voy a reconociera! ¡Usted me va a dar tu look! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Puedes firmármelo, por favor! ¡Si me preguntaras así desde el principio! ¡Te lo hubiese hecho, mija! ¡Porque no la podías llamar! ¡Por favor, no seas tan artist lady! ¡Por favor, déjame acá el libro para firmártelo! ¡Por favor! Si quieren que te firmen el libro Pónganse las pilas, caballeros Que hoy es el último día Vayan a buytheyearbook.com Y compren el libro Porque hoy es el último día ¡El último día! Mi gente Les tengo que informar Que ya este es el último episodio del show Yo sé que es triste ¡Pero me grabó! Bye! Being at Totol has been an amazing experience My senior year It's going to be something That I will carry on For the rest of my life And I cannot thank Enough for Mr. Millian For believing in me For Jade Dorta My best friend And That's it There's no more people That I need to thank Being the editor for this show has been really fun And it's really sad that I'm no longer going to be editing videos for this But I just want to say thank you to everyone who participated in the show Whether you were being sued or suing It was really fun and it has definitely made my senior year very memorable He dicho